Yo sé que estás pensando, pero yo siempre intento, pero no se estás mirando Yo sé que tu corazón con esto te hace bomba, yo sé que ese abuelo está buscando en mi pamba Me quema que mi boca para ti como pesada, yo quiero, quiero ver con tu hogar a mi gente Me quema que mi corazón yo me quiero dar el viaje, en ese momento de empezar a dar Yo me quema que mi corazón yo me quiero, 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 quiero Cuando te beso, no te desprezo, pero en la misma cosa en mi cabeza